Música Hola amigos y amigas, bienvenidos unidos a Canal de Braz Bienvenidos a esta segunda parte de la sexta especial del Dakar 18 Especial que nos lleva desde Arequipa hasta La Paz en Bolivia He estado modificando uno solo de los parámetros del vehículo Concretamente la presión de los neumáticos En vista de que hemos perdido una posición debido a la excesiva cantidad del barro que había en la pista Y en previsión de que llueva durante esta segunda parte de la sexta Tal como lo hice en la primera parte Pues he decidido bajar la presión de los neumáticos Para tener un mayor agarre en la pista Es la única modificación que he hecho Es lo único que voy a tocar Y con eso nos vamos a enfrentar a lo que queda de este Presión de neumáticos baja Y amortiguación media y dureza media Venga, vamos ya con esta segunda parte de la sexta especial Entre Arequipa y La Paz 5, 4, 3, 2, 1, GO! Bueno, pues salimos a pista Y antes de nada voy a comentaros una cosita Y es que en previsión de que podamos tener problemas de combustible He tomado la decisión de hacer una serie de... Seguir, más que nada, una serie de pausas En primer lugar, no superar en ningún momento los 160 kilómetros Que me parece que es una buena velocidad Y en segundo lugar, pues hacer las reparaciones A cambios de neumáticos, como es este caso En cuanto suceden Vamos a hacer cambios de neumáticos Ya veis que tenemos una rueda delantera dañada Pero vamos a hacer ya los cuatro cambios Es decir, vamos a cambiar todas las ruedas Y volvemos Volvemos a pista Para reemprender nuestra marcha Con esto que pretendemos Pues rodar siempre en óptimas condiciones Y evitar un excesivo consumo de combustible El tema de la velocidad Pues también ya sabéis que a mayor velocidad Mayor consumo Y por lo tanto Con ello intentaremos también reducir Todo cuanto podamos El consumo de combustible Si sale bien la cosa Al final de la especial Os comentaré el motivo de esta De esta toma de decisiones Y si no sale bien también os lo comentaré ¡Vamos a la izquierda! ¡Main track! ¡Right! ¡Main track! ¡Cap 137! ¡Siete kilómetros por pista ¡Main track! 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 Hasta el kilómetro 366.9 tenemos que ir por esta pista y vamos a intentar, si es posible, alcanzar a Eduard Nicolaev, que es el piloto que llevamos un poquito más adelante y que nos aventaja en un poco más de un minuto. 3Ks, remain focused, let's go. 500, dip, danger 2. Atención, dip, danger 2. Atención. Vale, pues bien, estamos alcanzando, como veis, a Nicolaev. 13Ks, continue on main track. 13Ks más por pista principal. Nos dejamos ir por inercia. Estamos alcanzando, como veis, a Nicolaev sin mayor problema, ya que tenemos mayor velocidad más punta que él, al menos en este momento. Vamos a ver si podemos adelantarle. Vale, le hemos pasado delante, lo cual está muy bien, ya que así lo tenemos controlado. Mientras lo tengamos detrás, está muy bien. Quedan todavía siete kilómetros para alcanzar el siguiente waypoint. 6Ks, keep going, main track. Una vez que, cuando podemos, que llevamos una buena velocidad, levantamos un poquito el pie y nos dejamos ir por inercia para, pues, minimizar, también, de esta manera, el consumo de combustible y ahorrar todo cuanto podamos. Ese tiene que ser nuestro objetivo fundamental en esta segunda parte de la sexta especial, si queremos alcanzar la meta y no quedarnos tirados en mitad de la pista. Bueno, ya tenemos ahí el GPS que nos explica la proximidad al siguiente waypoint y a la zona de límite de velocidad. 500, tight right, danger 2. Tight right, danger 2. Tight right, danger 2, attention. Bueno, hemos podido controlar nuestro vehículo para que no se fuese fuera de la pista. y estamos llegando a la zona de límite de velocidad. Y estamos llegando a la zona de límite de velocidad a su cuenta. Y lo hemos hecho dentro del límite de velocidad. Así que, de momento, vamos a ir. Atención en puente. Estamos llegando al punto de finalización. Atención en puente. Del límite de velocidad. Del límite de velocidad. ¡Venga, seguimos! 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 Y estoy viendo en el roadbook que el siguiente weight point, el siguiente weight point es en el 392,3, pero en el siguiente, que sería en el 452.1, tenemos un límite de velocidad a 50, no, perdón, a 30. Límite de velocidad a 30. Pero bueno, todavía nos faltan en torno a los 14 kilómetros para llegar a ese. 5 kilómetros, sigue centrado en pista, los twisting. ¡Chau! 2 kilómetros para el Siguiente Guaypoy 500 metros, atención, bache peligro 2 Vale, es aquí adelante Superado 7 kilómetros hasta el siguiente waypoint Que es en donde, como os comentaba hace un rato, nos vamos a encontrar con un límite de velocidad a 30 kilómetros por el lado Y estaba pensando yo ahora que debido a esa decisión que he tomado de cambiar todos los neumáticos En cuanto nos den el aviso de que tenemos algunos de los neumáticos dañados Lo más probable es que de aquí a final de la etapa tengamos que hacer aproximadamente un cambio de neumáticos más del que deberíamos hacer en condiciones normales Y por lo tanto vamos a perder 4 minutos en esos cambios de neumáticos Porque ya sabéis que por cada cambio de neumáticos es un minuto No me preocupa Yo calculo que vamos a tener que hacer 2 cambios de neumáticos completos Es decir, cambiar los de neumáticos Lo cual supone una pérdida en tiempo de 2 minutos Pero no me preocupa Como si hay que hacer 3 cambios de neumáticos Tampoco me preocuparía demasiado Lo importante es no quedarnos tirados en la pista por falta de combustible Eso sí que sería preocupante Bueno, pues ya tenemos ahí el GPS nuevamente Que nos informa del punto donde está situado ese waypoint que nos marca el límite de velocidad Y nos restan ahora mismo unos 2 kilómetros, 400 metros Para alcanzar ese punto concreto Hacer una pérdida en la pista Hacer una pérdida en la pista La pérdida en la pista ¿S strategies de no dive en la pista? La pérdida en la pista Más allá Te amo General Que nos hagan el agua Atención, zona de límite de velocidad a 30 en casa. Vale, hemos entrado muy bien, hemos entrado dentro del límite de velocidad marcado. Izquierda por pista principal. Vale, giramos aquí, izquierda. Y ya está listo. ¡Venga, seguimos! 9 kilómetros y medio, continuar recto en pista principal. 10 kilómetros y medio, continuar recto en pista principal. 10 kilómetros y medio, la unión de distancia. ¡Vamos a meter de nuevo! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 5Ks, stay on main track, keep going straight ahead. 5Ks, stay on main track, keep going straight ahead. 3Ks, keep focus, let's go. 3Ks, no te desconcentres, nos dicen. 5Ks, stay on main track, keep going straight ahead. 4Ks, stay on main track, keep going straight ahead. Que es este. Compresión. Vale, lo hemos pasado bien. Lo hemos pasado bien, sin problemas. Pues nada, hasta el kilómetro 418.3. Seguimos por la pista y en ese punto nos vamos a encontrar con un nuevo control de velocidad. Control de exceso de velocidad. Vamos hasta allá. Vamos hasta el 418.3. Vamos hasta allá. Vamos hasta allá. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos el límite de velocidad de 50 km por hora nuevamente. Vamos bajando ya la velocidad poco a poco para no llegar a esa zona con excesiva velocidad y tener que dar una frenada brusca o excesivamente fuerte y aún así no entrar en zona de límite de velocidad a la velocidad correcta. Vale, estamos ya en la velocidad. Vale, pues seguimos. Medio kilómetro más y nos vamos a tener que desviar a la izquierda. Fuera de pista, CAP 155. Vamos a situarnos en CAP 155. Vale, hacia aquellas casas que veo allí de frente. Vale, perfecto. Vale, pues vamos hacia las casas. Y al llegar a las casas, en el centro tenemos que girar a la derecha. Dirección 247. Y me da la impresión de que tengo a Nikolaev al lado porque estoy escuchando un motor que no es el nuestro. 247, vamos a ir buscando 247. 257, vamos a ir buscando 247, vamos a ir buscando 247, vamos a ir buscando 247. Estaba superando el límite de velocidad en apenas un kilómetro y por eso nos ha avisado el copiloto. Por suerte no hemos recibido el aviso en forma de pitido que es lo que nos avisa de la penalización. Simplemente ha sido un aviso por parte de nuestro compañero, de nuestro copiloto. Vamos a ver, aquí hay una piedra, hay que ir esquivando las piedras. Ahí tenemos la casa que nos indican. Y ahí giraremos a la izquierda para continuar nuestra ruta. Vale, se acabó la zona del límite. Venga, vamos. 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 Hasta el kilómetro 426.5 en donde nos vamos a encontrar otro límite de velocidad. En esta ocasión a 30 kilómetros por hora. Estamos ya dentro de ese límite de velocidad. de los 3 kilómetros porque lo sabemos porque como veis ya ha aparecido ahí en la parte superior de la pantalla el GPS indicándonos la dirección en la que se encuentra ese punto de límite de velocidad y la distancia que nos falta para alcanzar. 2Ks, stay on main track, let's go. 1Ks, stay on main track, let's go. 4Ks, speed limit zone 30. Forma de límite de velocidad a 30. Nos falta. Vale, vale, vale. Ya estoy viéndolo al fondo. Pero se trata de un punto de control de paso. No es una zona urbanizada como las que hemos encontrado hasta ahora donde es obligatorio bajar la velocidad por culpa de no o en previsión de no atropellar a nadie. Aquí se trata de un punto de control de paso de la carrera. Bajamos de velocidad. Vale, pues llegamos a la zona de punto de control de paso. Toca sellar el roadbook, la tarjeta de paso y continuamos. Continuamos nuestra marcha hasta el final de la etapa. Stop the stamp time card. Bueno, pues vamos ya a por esa última sección. Una última sección de aproximadamente unos 140 kilómetros. Y vamos a ver qué tal se nos da. A ver si somos capaces de alcanzar la línea de meta con el combustible que nos resta. Yo creo que hay posibilidades, aunque también creo que vamos bastante, bastante justitos de combustible. Bien. Bueno, pues vamos a tener que ir un kilómetro más hasta el siguiente waypoint. Y ahí giraremos a la derecha, en dirección 257. 500 metros, derecha en pista principal. Dejamos ir el camión. Y giramos. Vamos a colocarnos en uno de los laterales. Ya que la pista es sucesivamente ancha, yo creo que lo mejor es situarnos en un lateral y según veamos que va yendo la carretera o la pista hacia un lado o el otro, pues afrontar de una manera o la otra la trayectoria que debamos tomar. Vale, a tres kilómetros, sí, a tres kilómetros tenemos que efectuar un giro a la izquierda. No. 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 El giro cerrado a la izquierda y tener suficiente ángulo de giro. Vale, ya vemos la roca ahí. Vamos a ver. Vale, aquí está la roca y giramos. Bueno, hemos aprovechado, como habéis visto, todo el ancho de la pista, tanto de la pista por la que veníamos como de esta, para hacer el giro sin perder demasiada velocidad. 15 kilómetros, sigue por la pista principal. Atención. Bueno, pues nos vamos al kilómetro 449.4 para encontrar el siguiente wave point. Bueno, pues nos vamos a ver. Estos tres primeros wave points de la última sección han pasado rapidísimo, en apenas unos 20 kilómetros. Pero, no, menos, incluso, unos 15 kilómetros. Pero, ahora sí que ya desde el kilómetro 449, ya va a haber un poquito más de espacio entre buijos. Levantamos el pie de vez en cuando, como veníamos haciendo, alcanzar ese punto de control de paso, para intentar ahorrar lo más posible de combustible y dejarnos ir por nuestra propia inercia que trae. No. 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 Nosotros nos concentramos, vamos muy atentos a todo aquello que nos podamos encontrar. Además en una noche tan mala como esta que estamos viviendo, con tanta lluvia y esta tormenta encerrada como para perder la concentración, quedan todavía 5 kilómetros para llegar al 3 kilómetros. Tres kilómetros, atención, mantente concentrado, nos dicen nuevamente. Piedras, piedras. Nos vamos, nos vamos de la pista. Nos salimos de la pista principal. Y tenemos daños. Vamos a cruzar el río y a reparar ruedas. Vamos a ver, vamos a parar. Bueno, pues neumáticos nuevamente. Vamos a reparar todos. Venga, bajamos velocidades y arrancamos. Venga, vamos a cocinar a raspecial. A 500 metros bache, peligro 2. Bueno, pues acabamos de pasar ese río con esas rocas tan tremendas que hemos tenido que salir de la trayectoria. Y ahora nos encontramos con un bache de peligro 2. Vamos, vamos a ver, vamos a frenar un poquito para intentar debar lo mejor posible en ese paso. Venga, peligro 2. Atención. Vale, perfecto, perfecto. Continuamos. Nuevamente rocas en la pista. Enseguida, volvemos a salirnos de la trayectoria. Utilizamos el río. Y enseguida, volvemos a la pista nuevamente para continuar. Otra vez 500 bache, peligro 2. Vamos a ver si no tenemos otra vez la misma circunstancia. Vamos a ver si no tienes otra vez la misma disciplina. Hemos levantado el pies. Venga, continuamos. Continúa recto, pista principal 17 kilómetros Continúa recto, pista principal 17 kilómetros No me he dado cuenta y ahí he cometido un pequeño error He subido la velocidad, he bajado cuarta a quinta cuando tenía que haber seguido en cuarta Y sin querer, ya digo, le he dado a quinta velocidad Bueno, pues el siguiente waypoint está situado en el punto kilométrico 468.9 Y ahí tenemos un nuevo límite de velocidad, en este caso a 30 kilómetros Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Quedan 10 kilómetros todavía para llegar a ese waypoint Este punto en donde vamos a tener que bajar la velocidad a 30 kilómetros por hora Vamos, vamos, vamos Lo hemos visto a tiempo, hemos podido abandonar la pista Retomamos la pista Nuevamente otro lecho de río En donde la pista estaba marcada por piedras Piedras que podían hacer mucho daño a nuestros máticos Y a nuestra amortiguación Pero, por suerte, como habéis visto, nos hemos visto a tiempo y hemos podido seguir 8 kilómetros La verdad es que está una noche muy difícil para conducir, para pilotar Es difícil controlar la trayectoria que lleva la pista Dado que hay muchísima oscuridad, esas nubes negras, esa lluvia tan intensa, nos impide visualizar perfectamente la dirección de la zona 5 kilómetros, continuar por fiesta principal 5 kilómetros, continuar por fiesta principal Vale, ahí tenemos ya el GPS que nos implica que estamos a menos de 3 kilómetros del waypoint Dejamos ir nuestro vehículo 2 kilómetros, atención pendiente, peligro 2, zona de límite, velocidad a 30 Ya Vale, pues acabamos de entrar en el último kilómetro antes del waypoint Y vamos a ir bajando velocidad poco a poco De forma suave para no patinar demasiado tampoco Vale, ya estamos en el límite de 30 Pendiente peligro 2, compresión, hemos entrado a menos de 30 ya en este punto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!